Me voy a la cocina para ver qué ha traído Dantecito hoy, hoy viernes. Vamos a ver, qué cocinamos. Hoy te salvaste porque Zabag sigue, está en el curso. Por suerte, está haciendo un curso. Hola Mariana, ¿cómo te va? Buen día a todos. Bueno, hoy es viernes. Hoy es viernes. Generalmente los viernes preparamos algún postre, algo dulce, pero hoy estoy rebelde. Estás rebelde. Sí, hoy tengo ganas de preparar sándwiches de milanesa. Ah, qué rico. Van a competir con los de la mole, en el bar de la mole. No sé si compiten. Vamos a hacer unos buenos sándwiches de milanesa para conmemorar el día del sándwich de milanesa. Buenísimo, me encanta. ¿A quién no le gusta comerse cada tanto un buen sándwich de milanesa? Exactamente. Es un clásico. Además es riquísimo. Riquísimo. Para mí es una de las cosas más ricas que hay. Delicioso. Me encanta. Así que vamos a hacer unas milanesas de peseto. Ah, eso te iba a decir, las milanesas de peseto. Exactamente, conseguí peseto, así que las vamos a hacer con peseto, que queda delicioso. Esas salen un poco más chiquitas, pero bueno, podemos poner varias en un sándwich. Sí. Y vamos a hacer el clásico, que es lechuga, tomate y después aderezos. Un poquito de mayonesa. El sándwich es básico, digamos. Sí. Clásico, clásico. Después podemos ponerle también alguno, algo de huevo, algo de queso, ya veremos. Pero vamos a hacer principalmente el clásico, mayonesa, mostaza, lechuga, tomate y rica milanesa. Eso es lo más importante. Me encanta, me encanta, Dante. Vos sabés que hace un tiempo fui a escalar una montaña y varios de las personas que se dedican a hacer trekking llevan de almuerzo un sándwich de milanesa. Mirá vos, mirá vos. Y le ponen de todo también, pero también va para deportistas también, porque no, un buen sándwich de milanesa. Y te sale media milanesa, es lo peor que te puede pasar. Media milanesa en un nordisco, sí. Es lo peor que te puede pasar. Así que la milanesa tiene que ser buena. Bárbaro. Eso es crucial. Vamos a seguir hoy entonces el paso a paso. ¿Tenés el costo de la receta, Dante? Vamos a ver entonces por cuánto podemos hacer estos sándwiches de milanesa en conmemoración del Día del Sándwich de la Milanesa. Por 145 pesos. Mariana, podemos hacer unos 4 sándwiches de milanesa, pero bien rendidores. Fantástico. Y con buena carne, estamos usando en este caso peseto. Lo vamos a hacer rico, rico. Bárbaro, Dante, gracias. Después arrancamos. Un placer. Bueno, muy bien, che, qué lindo. Qué rico. Qué rico la milanesa. Qué rico, qué rico. Riquísimo. Acá me llamó un sándwichito. Dante, que nos vamos a comer hoy. Dante, es un previsor. Es un previsor. Mirá, vamos a empezar por lo primero de lo primero, Mariana. Qué bueno que está este. Antes que nada, lo limpié al peseto y lo corté en unos bifecitos aproximadamente, casi un centímetro, un poquito menos. Y después con el martillito lo golpeamos un poco como para que queden bien tiernos. Bueno, fíjate que puse un film sobre los bifecitos para que no salpique. Ah, muy bien. Cuando lo golpeamos, por lo general salpica un poco de los cubos de la carne y entonces poniendo un papel film evitamos eso. Ahí está. En realidad queda contenido dentro del film. Ahí está. Lo golpeamos bien como para que quede bien tierna. Que quede con bronca. Qué lindo salabé. Y sin nervios. Te van a quedar de tierna las milanesas, ¿no? Sí, pero no es lo ideal pegarle muy fuerte, Mariana. Pero si pegamos muy fuerte rompemos mucho la carne y la dejamos muy fina. Hay que golpearla como para que quede un poco más tierna, pero no que se rompa. Ni que quede excesivamente fina, ¿eh? Bárbaro. Ahí está. Mirá, ya con esto está bien, ¿no? Hace falta que lo hagamos de los dos lados. También estos golpecitos ayudan a que después se metan mejores los sabores. Es decir, absorba mejor el sabor a ajo. Vamos a dar vuelta y lo vamos a pegar un poquito también. El sabor a ajo, el sabor al perejil, un poquito de orégano, de albahaca. Siempre hay que ponerle si tienen a mano. Un poquito. Fíjate que yo casi con el mismo peso del martillo, con ese mismo peso nada más, estoy martillando acá. Tranqui, sí. Sin golpear demasiado. Ahí está, listo. Ya con eso estamos listos. Podemos seguir con los otros y de esa manera vamos a seguir hasta terminar. Una vez que los tengamos listos, le ponemos sal, pimienta, ajo y perejil, que es fundamental para una buena milanesa. Y después lo vamos a pasar por harina, por huevo, por pan rallado y las vamos a freír. Harina, huevo y pan rallado. Exactamente. Primero por harina. Yo te espero para que por lo menos uno hagamos juntos, Mariana. Bueno. No te hagas drama, así podemos ver bien todo el procedimiento. Fantástico, me encanta. Vamos a poner acá otro bifecito. Los martillo primero, después lo vamos a armar, lo vamos a freír y ya armar el sándwich, es sencillo. Sí, por supuesto, eso es lo más fácil. Gracias, Dante. Vengo a un regalo. Muy bien, qué lindo la milanesita. No, qué rico lo voy a comer hoy. Tenemos que ir a Dante. A ver la milanesa, Dante. Sí, a ver la milanesa, porque ibas a mostrarle a Marianita cómo era. Exactamente, cómo hacer la milanesa. Sí. Mira, Marian, bueno, el procedimiento es el siguiente. Ya tenemos los bifecitos que los habíamos machacado un poquito, le puse perejil y ajo a cada uno, también tienen sal y pimienta y después lo pasamos por un poco de harina. ¿Para qué lo pasamos por harina? Porque la harina ayuda a que se pegue un poco más de huevo en el bife y eso hace que después se pegue más pan rallado. Fantástico. Si no lo pasamos por harina, a veces es necesario pasarlo dos veces por pan rallado y en ese caso suele quedar con mucho pan rallado. Pero sin embargo, aquí en el bus que tenga bastante pan rallado, lo pueden hacer si quieren. ¿Qué le ponés al huevito, Dante? Ahí tiene, tomillo, que puede ser también orégano, y un poquito de ají picante. Es el rojo que se ve es ají picante. Sí, muy poco, Mariana, no es para que pique, es para que vea sabor. Bien. Y también un poco de sal y pimienta. Serán bárbaras. Una vez que las tenemos listas, las dejamos ahí, se puede dejar si quieren reposando unas horas como para que tome mejor sabor y si no las podemos freír. Vamos a ver si el aceite está a punto, porque lo puse hace un momento. Sí, mirá, está justo, en el momento ideal viniste, Mariana. Qué bueno, Dante. Ponemos ahí que se vaya friendo, y esto también es importante, Mariana, que tenga suficiente aceite, que la milanesa quede sumergida en el aceite. Qué rico, eh. No que tenga medio centímetro de aceite, que una cara de la milanesa queda afuera y que la otra adentro. No. Porque de esa manera el aceite se quema muy rápido, se va quemando rápidamente el pan rallado que se va desprendiendo de las milanesas, y queda con un gusto desagradable. Desagradable. Tal cual. Entonces, hay que hacerlo con buen aceite, preferiblemente de girasol, que tiene poco sabor. Si quieren usar aceite de oliva, fantástico, pero es mucho más caro. Sí, es un presupuesto hacerlo con aceite de oliva. Sí. Así que queda perfecto así. Y una vez que las tenemos bien doraditas, como te decía, mirá, a mí ya me gustan en este punto, así que las podemos sacar ahí. Siempre también hay que escurrir. Escurrir. Exactamente, me sacaste la palabra de la boca. Escurrir bien el aceite antes de llevar la milanesa al platito, eh. Con un papelito como para que vaya absorbiendo, y ya vas a ver que quedan sequitas. Para mí este paso de ponerle el papel es importantísimo, porque absorbe muchísimo el aceite, ¿no? Absorbe bastante, Mariana, es verdad. Pero es muy importante la temperatura del aceite, escurrirlas bien cuando lo sacamos, y que el aceite esté, que haya suficiente aceite. De esa manera, las milanesas salen perfectas. Claro, y si no al horno, Dante, ¿no? Y si no al horno, por supuesto. Estamos acostumbrados con el horno, el horno. Así que me quedo acá, friendo estas milanesas, y cuando termine ya armamos los sanguichitos. ¿Qué le vas a poner? Lechuga, tomate. Lechuga, tomate, mayonesa, mostaza y buen pan. No, ya estamos soñando con esos sanguichis. Bueno, gracias, Dante. Bueno, muy bien, muchas gracias, Dante. ¡Muy rico, muy rico! ¿Cómo están los sanguiches? ¡Ah, bueno! Mirá ese huevito ahí. Si hay una receta, Mariana, que genera conmoción en todos los argentinos, es el sándwich de milanesa. Nada más sencillo y nada más rico que un buen sándwich de milanesa. Ahora queda medio huevo afuera, ¿no? Sí, sí, lagarto, tenés razón. Ese sería el gran neutra. Exacto, y fíjate, acá lo está apretando el pan, tengo miedo que se rompa. Está a punto de explotar a este huevo, ¿ves? En cualquier momento ese explota, como dice Mariana. No, Dante, te digo que está para publicidad, esta torre de sándwiches de milanesa, un éxito. Claro, porque no es sándwich, es sándwiches. Es sándwiches de milanesa. Che gusán, che gusán. Y esto, bueno, esto con cerveza helada. Che gusán. Odio, con cerveza helada. Cerveza helada es el mejor maridaje para esta receta. Y mirá este de acá que tiene el pan casero. Ese es un pancito que yo tenía ahí hecho, lo aprovechamos en este caso para este sándwichito. Qué bueno. Bueno, repasemos los ingredientes, Dante, así no nos perdemos de nada. Cómo no, vamos a necesitar entonces mayonesa, mostaza, también aceite en cantidad necesaria, lechuga y tomate a gusto y dos tiras de pan francés. Además vamos a necesitar los siguientes ingredientes que son, digamos, bueno, necesitamos carne, que en este caso usamos peseto, huevo, harina, sal, pimienta, pan rallado y un toquecito de orégano, ajo y perejil a gusto. No, una delicia. Se lo vamos a dedicar al doctor Zabaca, a la receta que está mirando yo de la mañana. Muy bien. Mi guardame un pedacito sin huevo. Sin huevo. Perfecto. Un pedazo sin huevo nomás. Sin huevo. Sin huevo. Sí, un pedazo sin huevo. Porque era un saco de símbolo. Bueno, gracias, Dante. Sí, con huevo, con huevo. Yo le pasé poniendo hasta dos huevos. Hasta dos. Ah, mirá vos. Sí. Vas a tener que partirlos a la mitad. Sí, el tema es que al huevo no lo puedo partir a la mitad. Bueno. Porque se me va a derramar la llena. Bueno, al débil y guardáselo. Por el huevo se van a tener que pelear. Está bien. Bueno, muy bien. Nos vemos el lunes. Gracias, Dante. Gracias, muy bien. Bueno, muy bien.